El Platito Hernández, mija, you know, esto es para ti, tú y yo por siempre, tú y yo por siempre, perdidos en el amor, siempre juntos en todo, dejando el dolor y pensando en nuestro futuro, dejando que nadie nos separe, juntos por siempre y por siempre, recuerdo el día que te conocí, pensé, esa niña linda va a ser para mí, me acerqué, te pregunté que estaba muy guapa, pero no me creíste, dijiste, eso le decía a todas las mujeres, pero yo nomás me la pasaba, bueno, con todos los sentimientos de ellas, pero no era cierto, ahora hasta te van de la luna y las estrellas, pero sabes, tú te pareces a una de ellas, ojalá y un día tu familia me acepte, o si no van a decir que no apareces, tú eres la niñita que la que llevo hasta el cielo, al mirar a este vato no tuviste miedo, yo y tú por siempre, juntos en el amor, es lo mejor para nuestra relación, sabes niña linda que te quiero y que te amo, y a pesar de eso siempre que te miro te extraño, el olor de tu pelo siempre lo huelo aquí, en el viento, y todos esos besos que cada rato los siento, cuando tú no estás aquí, porque yo por ti, cambiaría todo a todo, pero así te gusto, tú y yo dejemos el dolor, te aturo a las malas lenguas, porque a nosotros nos vale verga, sabes, yo por ti doy mi vida, no me importa lo que digan, porque te amo, sabes, te voy a llevar a un ramo de rosas, y que sean rojas, para la niñita más hermosa y preciosa, que ahora te amo a mi lado, todos los días me he enamorado, y a cada rato, pienso y pienso, si un día tú me dejarías, destrozarías mi corazón y moriría, en vano pensando que hice malo, yo confío en ti, tú eres la niñita que me llevó hasta el cielo, y que me hace feliz, tú y yo por siempre, sabes niñita, siempre estás en mi mente, constantemente, eres la moneta con la que me cariñé, la muñequita con la que yo adoro y adoraré, el resto de mi vida, quiero pasarla contigo, y tú conmigo, siempre a mi lado, y eres la moneta que está enamorada, de la niñita mimada.